Este es Bart, esta es Lisa y esta es Mandy. Ahora van a hacer una pelea en el castillo. Ataca mucho, Mandy. Bart. Bart está tranquilo. Y Lisa. Y Mandy se trata de salir. Bueno, ya están haciendo otras cosas, pero bueno. Ay, sí, Lisa, sacaron. Y Bart está acá. Lisa está lo más tranquila, pero hay una pelea entre Bart y Mandy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.